Mientras el director de la Policía Municipal Anotompe Blanco, Osiris Ceballos, quien argumenta que los robos a casa habitación han disminuido en la ciudad de Chetumal en los últimos meses, señala el grafólogo en Derechos Humanos, Francisco Lara González. Dijo que estas son cifras maquilladas, pues en la realidad la gente no puede dejar sus casas mucho tiempo solas porque delincuentes ya intentan o se meten a robar las pertenencias. Los asaltos, en fin, hasta los secuestros y están involucradas autoridades en todas partes del Estado, policías también en este tipo. No ha disminuido nada, para nada, ha aumentado porque las corporaciones siguen en pésimo estado de educación física, mental y de preparación para poder actuar de vida. Pues se desconoce porque lo que está diciendo es contrario a la realidad que está viviendo el Estado, no solamente Otompe Blanco. Vivimos en un estado de crisis, de acoso, de temor en los ciudadanos, ya tenemos que enrejarnos, encerrarnos, no salir en las tardes. Señaló que en un año no se ha visto que disminuyan estos flagelos sociales que molestan a muchísima gente que ha sufrido de robos, ya sea a su persona o en sus casas o negocios. Dijo que la policía se ha relajado a tal grado que hoy no se vea acción contundente contra esos ladrones que siguen impunemente haciendo daño a la economía de muchas personas a quienes roban o incluso lesionan al momento de entrar a sus viviendas. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.